En esta oportunidad es de fotografía, en la parte de abajo tenemos fotografía de todo el pastizal pampeano, flora y fauna de acá de la zona y acá es una muestra de fotografías submarinas, pero no es de la zona, es de Caribe, de Gran Caiman. La idea de esta es una muestra distinta a lo mejor, con fotógrafos, tratando de mover otro público. Claro, sí, en realidad la idea es eso, de que no siempre sea de plástica, sino que haya muestras, el año pasado también fue así, porque en el mes de octubre tuvimos una muestra de ponchos, de costumbres argentinas, y después tuvimos todas muestras de plástica, y este año arrancamos con muestras también de plástica y ahora por suerte tenemos fotografía, que va a estar todo el mes de septiembre. Y la gente que quiera venir a disfrutar de esta muestra tiene que saber que se realizará durante el mes de septiembre, pero ¿qué días y horarios? Todos los sábados de 2 de la tarde hasta las 5 y media. Bueno, por supuesto, con entrada libre y gratuita. Por supuesto, siempre, entrada libre y gratuita, y aparte se le hace una guía, se le explica un poquito, como siempre, por qué se hizo el barco y por qué está acá. Y esto, digamos, es un esfuerzo realmente tener abierto todos los fines de semana, pero evidentemente lo que se está buscando es que la gente tenga la certeza de que hay un atractivo turístico y que tiene sus puertas abiertas y que la gente puede disfrutar, los residentes o visitantes. Claro, sí, la idea es que, sobre todo también los residentes, que sepan que los sábados acá siempre van a encontrar algo, en el horario de 2 de la tarde a las 5 y media, que se pueden acercar, que siempre va a haber un atractivo, tanto sea de muestras, como a veces vamos a tener música en vivo, siempre va a haber algo.